En realidad, la lluvia es el río vertical del Amazonas. Refúzcate ahora, sí, siéntete free, libre como tú, free, porque ha llegado tu tiempo, es el momento de free, ahora free, frena, sopes que ahora te va, ahora free, libre como tú, ahora tú, ahora free. Hace algún tiempo todos los uniformes eran iguales, pero ahora llegó el traje escolar Corona, el super uniforme, el único con chaquetas super reforzadas, blusas y camisas a toda prueba, jumper, diseño anatómico con bolsillos, pantalones de alta resistencia, con el sello de garantía Corona. Si usted no queda conforme por calidad y precio, Corona le devuelve su plata hasta 15 días después de su compra. Traje escolar, con el crédito inmediato Corona. ¡Quincy! Sam, no creo que fue un accidente, fue asesinado. El sagaz y astuto médico forense resolviendo casos imposibles para la policía. Esto es una orden de desalojo, tiene dos semanas para empacar y largarse. Ascendió de sirviente a ejecutivo. No estaba en el testamento, pero sabía cómo manejar a su tía. ¡Quincy! ¡Quincy! Jueves, 22, 30 horas en Televisión Nacional. ...laión es profundo. Sufrirás un accidente y nadie sabrá de ti nunca más. Llega el momento de volver al colegio, algo nuevo te espera, algo muy especial, porque tú eres el mejor. Llevas la moda contigo, tú y College lo van a vivir. ¡Ir al colegio se puso de moda! Estudia la forma de conseguir tus college de Bata. Solo en las tiendas Bata. Y ahora, tu nueva variedad coral. Coral Jasmine, la nueva variedad coral, tan fresca y natural como tú. Así, el calipso llega hasta Manaos, cruce de carreteras al interior. Aquí, Ayatura parece haber escapado a la evolución, huyendo al bosque, ocultándose del tiempo. Verano a la moda en Tricot. Lo más lindo del verano, en las mejores marcas de Chile y del mundo, lo tiene Tricot. Increíble, super liquidación total de artículos de temporada en Tricot. Solo por pocos días, 50% de descuento. Sí, 50% de descuento en los últimos días de la super liquidación Tricot, hasta agotar stock. Impresionante. Lo que antes valía mil pesos, ahora a solo 500. Fantástica, no se la pierda. Super liquidación Tricot de artículos de temporada con 50% de descuento. Tricot líquida y líquida bien en todo Chile. Frente al dolor y la esperanza. Ya sean producto del error humano inevitable, de fallas de las más avanzadas computadoras, o la acción intencionada de antisociales, el hecho es que las catástrofes se producen. A través de las imágenes de las más sobrecogedoras tragedias ocurridas últimamente en el mundo, se analiza la respuesta de las personas frente al drama, el dolor compartido, la capacidad de sobreponerse y reaccionar frente al dolor propio o ajeno. Viernes, a las 21.30 horas, en un programa extraordinario de Televisión Nacional de Chile. ¡Gracias! ¡Uh! ¡Cámbiese a Ego! ¡Le cambiará su vida! Ego, el desodorante con sex appeal. Lo mejor de El Happening con Ja. Una explosión de risas, humor y canciones. Todos los días, de lunes a sábado, El Happening con Ja. A las 12.30 horas, en Televisión Nacional. ¡Qué bien, qué bien, qué bien se pasa! Todo es hacer junto a una dorada. Porque con Pils en el Dorado, ¡qué bien se pasa la sed! Y ahora, una de cada dos tapas de cerveza dorada, traen descuentos de 5, 10, 15, 20 y 30 pesos. Úselas en su próxima compra de cerveza dorada. La única cerveza con descuentos bajo la tapa. Mensajero de los dioses peruanos. El Condor vuela sobre dos picos de dos millas de altura. El río Apurimac, cabecera del Amazonas, no existe aún entre los habitantes más pobres que viven a lo largo del río. Una especie alimenta a la otra. Dime, ¿te gustaría ganar? Imagínate, una profesión, por ejemplo. Y viajar por el mundo. Y aprender gratis modelaje y cosmética. Y desarrollar tu personalidad. Y... Un auto. Y... Revista Paula y Televisión Nacional buscan a MissChile86. El concurso MissChile abre un mundo de posibilidades a todas las candidatas. Te espera una enorme cantidad de fabulosos premios. Ven a ganar. Inscríbete en MissChile86. Lee las bases en Revista Paula. Quincy. Sam, no creo que fue un accidente. Fue asesinado. El sagaz y astuto médico forense resolviendo casos imposibles para la policía. Esto es una orden de desalojo. Tiene dos semanas para empacar y largarse. Ascendió de sirviente a ejecutivo. No estaba en el testamento, pero sabía cómo manejar a su tía. Quincy. Quincy. Jueves, 22, 30 horas, en Televisión Nacional. Sufrirás un accidente y nadie sabrá de ti nunca más. A pedido del público, vuelve al Teatro de las Américas la compañía internacional Zarzuela 86. Pedro Linares junto a un gran elenco. Cuarenta artistas en escena. Desde Argentina, Aurora Gallardo. Auspician, Televisión Nacional y Pisco Capelli. Patrocinan, Viña San Pedro. Supermercado de Alfombras y Full Color. Teatro de las Américas, Providencia 2563, entre Holanda y Luis Taller Ojeda. Esto es increíble. Ve a un acróbata espectacular, realizando una prueba suicida como la bala humana. Un accidente lo dejó inválido, pero su voluntad deportiva sigue en pie y en una maratón de 41 kilómetros. Conozca a un pequeño empresario de 10 años, especialista en videojuegos y columnista de varios periódicos. Atrapados bajo dos toneladas, dos hombres realizaron algo imposible para cualquier ser humano. Esto es increíble. Domingo a las 19.30 horas, en Televisión Nacional. La exuberancia de la selva amazónica presenta un acertijo. Indudablemente, tierra y agua son caras.